¡Hola, hola sobrinos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube, al canal del Tío Vic. Estoy muy contento con el video de hoy porque vamos a regresar a las recomendaciones de juegos para tu Android. Y el juego de hoy es... ¡Le falta bigote nada más para que sea un señor juego! La verdad es que es una maravilla. Si están familiarizados con League of Legends, pues ya saben de qué va. Si ya han jugado Arena of Valor, espero que disfruten el video porque ese es precisamente el título que vamos a recomendar y vamos a jugar el día de hoy. Ya por ahí, como pueden ver, ya me eché algunas partidas. Ya soy nivel 7. Voy empezando apenas. No he comprado ningún campeón, ningún héroe. Tengo poquito oro, poquito de todo, ¿no? Apenas voy comenzando. Ya por acá, sistema de amistad, ok. Bueno, perdón, me llegó una solicitud de amistad incluso. Vamos a aceptarla. Y si alguno de ustedes quiere añadirme, pues ya sabe que puede hacerlo para jugar próximamente. Y por qué no, igual y nos echamos un directo jugando Arena of Valor 5 contra 5, ¿no? Porque la verdad es que está buenísimo. Antes de comenzar con la batalla, los voy a invitar a que se suscriban al canal, a que me regalen un like. Si quieren que alguno de sus amigos le entre al mundo de Arena of Valor, compartan, compartan el video. Recuerden que cada compartida es una probabilidad más de que alguien se una a este juego. Y pues, por supuesto, a todos los demás que suban el canal, ¿no? Así que, si me ayudan a compartir, pues seguramente, seguramente estos juegos van a recibir más jugadores. Y pues nos vamos a divertir más todos, ¿no? Entonces, bueno, vámonos a combate. A ver cómo me va. Hasta ahorita no me he ido mal. Pero bueno, soy medio noob todavía, ¿no? Por si la riego, a mí mejor no me vayan a criticar. Mejor me dan consejos en los comentarios, ¿vale? Vámonos, pues, a la batalla de hoy. Vamos a ver. Me voy a meter a gran batalla. Todavía no me animo a entrar en la clasificatoria. La verdad es que tengo como bastantes dudas todavía. Por ejemplo, he estado jugando con el héroe del tutorial. Con el buen Valheim. Ya probé algunos otros. Me metí a práctica. Ya probé un tanque. Probé un guerrero. Me dieron de prueba la Mujer Maravilla. La probé y no me gustó. No me gustó. Siento que se muere muy rápido. El daño que hace no es muy grande. Y, pues, es cuerpo a cuerpo. Entonces, te tienes que arriesgar. Acercarte al rival para poder infligir daño, ¿no? Y, pues, a veces te sale muy caro. Valheim, por otra parte, pues, hace daño a distancia, ¿no? Entonces, esto me ha gustado mucho. Yo regularmente juego con tanques. Con tanques en casi todos lados. Ya saben que en Clash Royale, pues, juego con el Golem. En Paladins juego con mucho con Kan o con Terminus. Mucho tanque, mucho tanque. Me gustan los tanques. Aquí yo creo que también me van a gustar. Pero, pues, por el momento nada más tengo disponible a Chessnaw. ¿Cómo se llama? El elefantote. Es el único que tengo disponible. No he desbloqueado absolutamente nada. Lo usé y no me gustó. De hecho, sí, obviamente, sí, sí es tanque. Pero se me hizo mucho más, pues, un soporte, ¿no? De hecho, está clasificado en ambas categorías. Si me meto aquí, si filtro los tanques o si filtro los supports, pues, están en ambos lados, ¿no? Entonces, pues, no. La verdad es que no me acomodó. A ver si ya desbloqueando algunos, este, otros tanques, pues, podemos lograr algo. Pero bueno, ¿no? Vamos, vamos a ver cómo nos va en esta oportunidad. Regresate a la torre. De pronto como que deja de atacar o no sé. Como que... Ah, todavía no desbloqueo mi... Mi siguiente habilidad. ¿A dónde vas, Papu? ¡Acércate! ¡Acércate! Ahí está, ya desbloqué mi aturdimiento. Y ahí está, ¿no? Ahí está, ya hacemos nuestro primer asesinato. Ando 2-2 de vida. Me voy a restaurar, de todos modos. Por cualquier cosa, digo, no voy a quedar al 100, pero, pues, me voy a sentir más seguro, ¿no? Este... Tengo algunas dudas, sobrinos. Igual y ustedes me pueden ayudar. Hasta ahorita, en todas las partidas que he jugado, Me han dejado solo en el medio. Ahorita está llegando alguien a apoyar. Pero es la primera vez. O sea, siempre me dejan solo en el medio. No sé si es porque los tiradores van en medio. Y entonces, pues, como que lo correcto, que me dejen a mí solo en medio. O nadie quiere ir en medio, ¿no? No sé todavía cuál es la razón. Ahí está. Nos eliminamos otra vez a este campeón, a este héroe. Entonces, no sé, no sé todavía qué héroe, qué campeón, qué héroe, sí, qué héroe, debe ir en cada línea. Todavía no estoy tan familiarizado con eso. Ahorita estamos dos aquí en medio. Pero lo que sí vi, lo que sí vi en el tutorial es que se supone que dos campeones, dos héroes, deben ir arriba, dos abajo y nada más uno en medio. Así que, si mi compañero quiere estar en medio, pues lo dejamos en medio y nosotros vámonos a apoyar por abajo. Híjole, ese espectro me hace muchísimo daño. Vamos a desbloquear nuestra tercera habilidad. Y voy a regresar, primero voy a ver qué tanto me sube esto y esto, porque tengo muy poquita vida. Y no sé, no sé, me da miedito, no me da miedito que me vayan a liquidar tan rápido. En el centro sigue estando, de hecho ahora no veo a nadie. No sé si liquidaron a uno de los compañeros. Retrocede, retrocede, Tío Vic. Ahí está mi nombre, Tío Vic Oficial. Tío Vic Oficial. Esta vez Tío Vic Asecas estaba ocupado. Me voy a comprar defensa mágica porque ese hechicero me está haciendo mucho daño. Tío Vic Asecas estaba ocupado. Así que, bueno, nos tocó ponernos Tío Vic Oficial. Por si ustedes quieren añadirme, me quieren dar una pequeña guía de todo lo que esté haciendo mal. Acuérdense que acabo de empezar. Por si me ven manquear, pues es normal, ¿no? Pero la verdad es que me gustó mucho, me gustó mucho Arenos Valor. Ya lo había probado anteriormente. Y yo creo que no lo voy a soltar por un rato, ¿eh? Está muy, muy bueno. Si quieren que hagamos un directo, avísenme, avísenme, me metan a su equipo, mándenme su solicitud de una vez. Y con muchísimo gusto, pues le entramos, ¿no? Le entramos. Yo creo que ahora sí, a ver, déjenme usar otra vez esto. A ver qué tanta vida alcanza a recuperar. Ah, estoy muy débil. Creo que ahora sí me van a liquidar. A ver si llego a la torre. Ya viene un campeón compañero ahí para hacerme el paro. Y mejor voy a hacer la retirada, ¿no? Tengo menos de media vida. Acabo de usar mi restaurar. No tiene caso. Mejor voy a regresar. Me alivio completamente. Y nos lanzamos otra vez al ataque, ¿no? La línea central. Creo que ya perdimos una torre. Pero en la inferior vamos muy bien. Vamos muy bien. Así que me voy a regresar por ahí. Hay un campeón enemigo que está ahí oculto. Está como emboscando al compañero. Vamos a meternos aquí a los trancasos. Ah, ya tiene súper nada de vida. Ahí está. Baño de sangre. Blood Bugs. Ahí está. Uno menos. Perdón, perdón. No sé si me robé ahí el kill. Porque mi compañero que está en el cabrero central quizá pudo haberse la cargado. Pero mejor ir a apoyar un poquito. Me estaba quedando sin mejorar mi habilidad de aturdir. Ahí ya la mejoro. Ah, otra cosa que hago. Creo que no les he comentado. Pero ya lo vieron. Nada más compro los artículos. Ulti, por favor. Ahí está. Los artículos que me recomiendan. No me he metido tal cual a toda la tienda para ver toda la gama de artículos que se pueden comprar. Compro las sugerencias. Y digo, más o menos lo leo. ¿No? Este, si por ejemplo la sugerencia es este, veo que por ejemplo ahorita, ¿no? Probabilidad de crítico o velocidad de ataque. La neta, prefiero velocidad de ataque. Entonces le doy, le doy este, a comprar a esa, ¿no? Le doy a comprar a esa. Este, no sé si sea lo mejor. Este, este golem se está curando mucho. Ya tienen todas subidas otra vez. A ver si no la regué. En meterme. También es otra duda que tengo. Obviamente cuando vas liquidando estos monstruos te van dando como cierto bonus. Por ejemplo, aquí me van a decir, bufo de sabiduría, ¿no? Ahí tengo un bufo de sabiduría. Este, pero como que nadie los pela. No sé si es este, pues estamos en nivel muy bajo y todavía ninguno de los jugadores que estamos en la, en el nexo, en el abismo. No sé si todavía en general ninguno dominamos bien las dinámicas. Pero como que nadie pela a los monstruos, ¿eh? Como que ahí se quedan el dragón del abismo. Casi en todas las partidas me lo he cargado yo. No, no, no. El espectro. No, no, no. Corre, corre, corre. Verificado. No, por favor. No, no. Valgen, ven. Venga, venga, venga. Uy. A nada, ¿eh? Me quedé a nada de morir. Vamos a restaurar. Y a ver con cuánta vida quedo, ¿no? Arribita a la mitad. Está bien. Por el carril central vamos demasiado bien. Ah, pégale a este. Muere, muere. Ahí está. Venga, vamos muy bien. Regalo de rapidez. Velocidad de ataque. No sé exactamente cuál me convenga más. Pero bueno, ya compré el de arriba. ¿Dónde vas, papu? Ahí está. Ojo, ojo. Uno menos. Madre mía, párenme ya. Ok. Mejorar el daño. Uy, yo creo que me voy a retirar otra vez. No estoy tan lejos, pero de irme caminando a hacer eso, pues mejor hacemos la retirada, ¿no? Regresamos a aliviarnos. Por la parte superior, creo que esto ya va a ser una victoria. Por la parte superior estamos pegando durísimo. Aún así, pues no sé si seguir asegurando la línea. Mejor apoyo al centro, ¿no? ¿Para qué me voy por la línea inferior? Mejor me voy por el centro. Ya todo el mundo está concentrado ahí. Si me voy por la inferior, necesito traspasar todavía dos torres para poder llegar. Cosa que no voy a poder hacer. Así que mejor vamos a apoyar aquí al compañero que le están dando con todo. Echamos nuestras habilidades. ¿Dónde vas, papu? Ahí está. Uno menos. Más daño de ataque. Hace mucho daño, ¿no? Hace mucho daño este héroe. Así que, pues vamos a comprarlo, ¿no? Más daño crítico también. Y ya estamos, señoras y señores. Frente a frente. Oh, oh. No, 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 no. Ay, apenas, ¿eh? Ah, no se aturdió. Oh, oh. Me han llegado por atrás. Estoy en medio de dos. Creo que no elegí el camino más apropiado. Vamos a curarnos. Y vamos a usar la ejecución. No, me ralentizaron. Y corre, corre, corre. Muerto, muerto, muerto. Bueno, no importa. Me mataron. Es creo que la primer muerte apenas. Pero la verdad es que el daño que hemos infligido ya está muy complicado que nos den la vuelta. Hay un campeón rival que está en la pantalla inferior tratando de llegar a nuestro núcleo. Pues ya nos derribó una torre, pero le falta un largo camino. Digo, voy a cargármelo ahorita. Si es que esto se apura, seis segundos más. Voy a eliminarlo ahorita, o al menos voy a tratar. Solo para, pues, asegurar, ¿no? Que la torre inferior se quede a salvo. Ya llegó, de hecho, otro compañero a defender la misma zona. Ese ataque está buenísimo. Se está tratando de escapar. Vamos a ver si lo alcanzamos. No, ya se escapó. No importa. A ver, está el tiempo. Parece que ahí viene el dragón del abismo. Está el relojito ahí en el mapa. 30 segundos para que aparezca. Déjenme mejorar esto. No huyas, no huyas. Ya, no le voy a alcanzar. Pégale, pégale. ¿Por qué mi compañero no le pegó? Ah, ya, ya se lo cargó alguien más. Ok, perfecto. Está bien, no quería que se nos escapara. Y vámonos a apoyar la línea superior. Ahí está. El dragón abismal ha caído al abismo. Nos están atacando la torre del nexo del núcleo. Híjole, mi compañero creo que ya murió. Ah, no, aquí está, aquí está. No, ya, esto ya va a ser victoria. Estamos con Tokio aquí lastimando su núcleo. Oh, oh. Ah, atrás, atrás. Daño de ataque y perforación de armadura. Un poquito de curación. Necesitamos que lleguen más súbditos para cubrirnos y evitar el daño. No, me metieron hacia la línea. Adiós. Me van a liquidar ahorita. No, si lo mato va a ser... No, sí, ya. Estaba muy complicado. Me quise ver muy sabroso. Ahí lo aturdí. Debí haber escapado. Llegaron los súbditos ahí. Como hacer paro. Pero, pues, no fue suficiente. No, no fue suficiente. Nuestra torre inferior está... Está muy lastimada. Ya casi tienen acceso a nuestro núcleo. Pero nosotros tenemos dos accesos. Y, de hecho, vean su núcleo. Ya tiene prácticamente la mitad de la vida. Entonces, yo creo que no hay mucho de qué preocuparnos. Estos tiempos de espera me desesperan. Aquí, como que ver el mapa y, pues, ¿qué? ¿No? Te esperas a ver qué onda. Vamos a desplegarlo un poquito más, al menos. Todo el mundo concentrado en la línea superior. Ahí es por donde estamos a punto de cargarnoslos. Pantalla inferior. Un montón de súbditos agarrándose con Tokio. Y, pues, soy nivel 11. Regularmente ya a estas alturas de la batalla estoy más arriba. Vamos a liquidar algunos súbditos. A ver si alcanzo a subir. Porque no sé si en esta ronda de ataque que están haciendo mis compañeros, ahí en la pantalla superior alcance para, pues, ya liquidar el nexo, ¿no? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Vamos a eliminar un par más de súbditos. Y creo que ya, ¿no? Ya está. Sí, ya está. Ya ni voy a llegar. Ya está a punto de reventar. A punto de reventar. Híjole, no, ¿eh? Mitad de vida todavía. A ver aquí un compañero agarrándose con los súbditos. Ahí está. Más daño todavía. Y nosotros necesitamos... Ahí está. Sí tenemos quien cubra un poquito. No, no, no. Atrás, atrás. Pero ahí tenemos súbditos, ¿no? Según yo, ahí había quien cubriera el daño. Ah, no, no es cierto. Baño de sangre. Andamos con todo. Muérete, por favor. Muérete, por favor. No, me llegaron por el otro lado. No, no, no. Atrás, 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 atrás. Reducción de enfriamiento. Me están persiguiendo. Me están persiguiendo. No creo que me alcancen. Voy a llegar primero a la torre. Uy, aquí me van a emboscar. Hay otro tipo en la mera esquinita. Ah, pero me ignoró, me ignoró. Supimos nuestro ataque de control. Están duros, ¿eh? Yo creo que sí vamos a ganar. Ya les estamos haciendo mucho, mucho daño. Pero se están defendiendo durísimo, ¿eh? Están pidiendo apoyo allá al centro. Me liquido estos y bajo con ellos. Ahí está. Un campeón que estaba liquidando a uno de los monstruos, a una de las criaturas del abismo. Uy, ¿a dónde vas, papu? Sentía que se escapaba y me acabo de hacer mi double kill. Me anoto una double kill. Dos tipos que se estaban queriendo escapar. Los alcanzo. Y adiós, ¿no? Híjole, pero ahora estoy solo aquí para el nexo. No tengo súbditos apoyando. Vamos a regresar. A ver si no me liquida el tipo que viene aquí corriendo hacia mí. No, ya tiene nada de vida. Ah, perfecto. También lo agarré perfecto cuando estaba tratando de escaparse. Compramos la Claymore. Ahora sí tengo algunos súbditos aquí apoyando. Necesito más. Necesito más para que distraigan bien al nexo. Solamente hay dos. Me agarraron entre tres. Corre tío, Vic. Corre tío, corre tío. Ay, me escapé de milagro, eh. Ya no voy a huir. Bueno, creo que quizás sí debí haber huido. A ver, vamos a regresar un poquito. Vamos a hacer... Ah, ya está. Ya está, ya está, ya está. Y creo que fue puro súbdito, eh. Ah, no, ahí tenemos un campeón, amigo. Perfecto. Bueno, ahí está. Ahí está, Víctor. ¡Ah! Y fue el most valuable player. 10 mil dior obtenido. 29% del daño aéreo. Es fue mi responsabilidad. Y recibí 16.9 nada más de daño. Eso estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Déjenme ver cómo vamos de tiempo de video. A ver si nos echamos otra. 16 minutos. Bueno, me parece adecuado. Yo creo que está bien para empezar. Está bien para ir calando. A ver qué les parece a ustedes. Arena of Valor. Les recuerdo, déjenme consejos. Si es que me vieron manquear mucho. Este, me tocó por ahí título de most valuable player. No sé si de plano los otros serán más mancos. O, pues, también tuve un poco de suerte, creo, ¿no? Por ahí, este, hubo algunos que... Pues, me tocó agarrar al rival cuando se nos estaba escapando. Este muchacho se la superrijó, la neta. Este... ¿Qué les iba a decir? Este, me tocó suerte, me tocó suerte que, pues, yo en mi camino me encontraba. Por ahí tuve, maté a tres, a tres héroes enemigos que, pues, estaban tratando de escapar. Se estaban tratando de escapar ya con poquita vida y me los pude reventar, ¿no? Entonces, bueno, creo que fue un poquito de suerte también. Jugamos 2-2. Es el héroe que más me ha gustado hasta ahorita. Y si tú quieres jugar conmigo, si quieres que esté trayendo más contenido de Arena of Valor. Si quieres que, pues, hagamos un directo. Un directo, ¿por qué no jugando Arena of Valor? Por favor, avísenme, regálenme un like para que yo sepa que de verdad les ha gustado. Déjenme sus comentarios. Los voy a esperar también con muchísimo gusto. Y, pues, bueno, por el momento es todo. De todos modos, síganme en redes sociales. No se les olvide que estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en todos lados. Estoy en todos lados. Hasta en Twitch, en Twitch con eGamerLatam. Entonces, gracias, gracias, sobrinos, por ver el video de hoy. Que estén muy bien, que pasen buen día. Disfruten a su familia hoy domingo. Adiós.